Google presentó fallas en varios países, no fue un tema de su internet, bueno el buscador tuvo problemas ayer, es uno de los buscadores más utilizados y reportó esta explosión en uno de los centros de datos más grandes localizados en Iowa, Estados Unidos. Imagínense, explotó y después de esto se reportó un aumento en los problemas de interrupción relacionados con sus servicios, lo que afectó principalmente búsquedas también Google Maps y YouTube, ahí uno es cuando se da cuenta cuánto depende de la tecnología, pues como le dije una explosión afectando a Google.